A lo Foque Radio Show. De vuelta con más del contenido de A lo Foque Radio en este martes nueve cincuenta y dos minutos. Saludos a Huayco que está en sintonía con A lo Foque Radio. Dame a ver quién más que está en sintonía. Colaboraciones musicales que debieron de ser éxitos, señores. Pues le dio pa' eso y fue doctor. No, 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 son cosas profundas. A veces dos artistas súper pegados. ¿Verdad? Dos artistas con mucho público graban y la canción no hace nada. O sea, dos artistas, doctor, si ustedes sueltan los teléfonos. Sí, no, no, yo entiendo, papi. Yo estoy buscando aquí. Dos artistas, ¿no? O varios artistas con mucho arrastre, mucha pegada, la gente con mucha ansiedad de que grabe. Va a empezar. ¿Verdad? Entonces vienen y graban y no hacen a la canción. Más que era Don Miguel y Mozart, la que ellos hicieron. No, muchachos. Ya. Una, ¿verdad? Otra. El Guay fue ese. Otra. Alfa y Don Miguel, el Zipel. Sí, pero ellos habían pegado juntos. Don Miguel. Sí, sí, pero ese tema en sí. Don Miguel y Chelo Chá. Y ahora viene, escúzame, una canción. Dicoteca, pa, pa, duro. Duro, 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 duro. Escuché el preview. Va a cambiar el Dembo, lo graban ahí en estudio, esa canción. Duro. Don Miguel y Chelo Chá también. Y si no me equivoco, Don Miguel y Secretos también tuvieron una colaboración. Chimbala y nuestro muchacho, el Príncipe Baru. Ay, sí. En el mejor momento del Príncipe Baru de estos años, tuvieron un un tema juntos y tampoco se pegó. Vaquero, Fíctor y Don Omar, qué mujer tan chula Remy, señor. También, también. Pero no esa canción sonó. Otra. ¿A dónde? No, no, no. ¿A dónde sonó ese Remy? ¿Dónde, Melvin? No, 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 espérate. ¿A dónde? No, no sea mezquino. Sonó, ese Remy sonó. ¿Tú te acuerdas de ese disco, doctor? ¿Tú no te acordabas? No, 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 no. Claro que sí. No, no sea mezquino. No estoy siendo mezquino, estoy siendo sincero. ¿Quién más? Las vocales del Remy. El disco de Vaquerón llega a lo que saben, Vaquerón featuring Lápiz. Ay, ay, qué disco más bueno. Una colaboración muy esperada. Qué disco más bueno ese. Pero fue un guay total. Un guay total. Vaina Frontera, con Cancelero, Negro HP, Lápiz. ¿Eh? Ese tema, ¿no? También. Sí, también. Sí, con Decano. Con Decano y Compañía. ¿Quién más? Otro más, otro más, otro más. Eh, otro más. Eh, otro más, Melvin, dime otro más. Se pegó, Tempo y Secreto. Saludo a Atención, Garia Cota. No, 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 no. Ese tema se pegó. Se pegó, pegado. Ahí no hubo tu tía. Se pegó. ¿Qué más, Melvin? Eh, ¿qué otro? Déjame ver que yo tengo aquí. Me quiere y no me quiere, señores. No, no, no. No, pero lo de me quiere y no me quiere hace increíble, oíste. Eso fue un guay bien. Ahí está Vaqueroso, Al Tempo, Alcángel, y Legales. Y el Force. Diablo. Señores, señores. No hizo nada. Si este intento de meter esa canción, ¿viste? Ríndete ya a los focos con este. Sí, y ahí tengo que rendirlo. Es otro guay, Santiago. Se lo puede grabar Rihanna. Rihanna puede grabar ese disco. Pero Dios mío. Yo cogí una flor y fui quitando el robo el venado para mí. Y esa mujer. No. Ey, Santiago. ¿Quién más? ¿Cuál ha sido otro guay? Bueno. Paramba y secreto. Fin del mundo se llamaba la canción. Fue este año también. No, ese año, esa yo ni la conocía. Sí, eso sí, salió. Creo que fue producida por... ¿Y el ritmo? Dejiste uno me da nota, Conchado. ¿Puede hacer algo? Hay que ver. Yo, pero, ey, espérate. Pero de ya al día de hoy, tiene una semana ese disco. ¿Cuál? Debió haber tenido como una respuestica. Está bien. Una pregunta. Es que el tema original una pregunta. ¿Qué es ese tema original? Una pregunta. Y de Baratá matado. Ay, Dios mío. Una pregunta. Ya que estábamos hablando de eso de Baratá, Supernuevo, etcétera, etcétera. Y el tema que hizo Supernuevo con LR. Tampoco ha hecho nada. Doctor, ya tú y el personal con LR.